¿Por qué tiempos? Todo está bien, ¿verdad? Vale ¿Crees en la lealtad? Sobre todo en la lealtad Como la de un hijo de puta y además sensible como yo Que pase de lo que le conviene Esa clase de lealtad, mi clase de rollo No podría ser más entregada o sincera Grand Groove, baby Y'all know what time it is Let's get this Yo Put my lyrics in the Blackberry Weapon exchange You rap like a fat fairy With your neck in the slang They call me Whipcat That's right They check out my name Out of space On a missile Straight headed for Spain And say hello See now I'm coming to greet y'all Get ready to get shredded To spaghetti and meatballs Trust them to tell it A rock in the finish Dark in the cellar Lickin' mustard and relish Hot See I laugh when I smell it Feel the backlash fast With a bag for the pellets Yeah Put a track for the fellas And if you try to brag Then you brag Cause you jealous You got a pretty bear Like you had Semenilla Putting toe tags On these little crabs In the river Now I'm in the tunnel And I'm swaddling with you rats Put a match in the funnel For the bottom of the jack Mix it with the rice Come and get you Get your shot So you ripping it With a tack on the track And now I'll never quit So they call on me A skit So my lyrics Like a pistol Make you go splat Splat Yeah boy I'm good to go I got the right recipe And I'm good to go Yeah Throw you in the flame And cook you slow Cause they know I do my thing And I'm good to go They say Oh man What you got right there Oh man What you got right there Oh yeah What you got right there Oh yeah What you got right there Mejor deja lo que vuele Algunos se exceden Ni adrene Tú no puedes mantener Tus oropeles Probaste mieles Te vistieron pieles Pero ya no puedes Eres solo el rey Pelele del burdel Me respalda el papel Y lo que dentro se contiene Sabemos que te conviene Me dijeron una vez Y superaron las diez Pero mira después Uno se empieza a sentir Como un trapetista sin red Aunque de todo lo vivido Aquí me quedan varias cosas Podría seguir el resto del juego en prosa Pero mi rima destroza Ridículas envidiosas El que más mierda sabe de todas Cavando la fosa Juelaco bonita mariposa Coseteas de ripcad En la fosa nasal Respira hondo Si ves que resbala Ya no le pongas más pronto Yo tomo nota Sin tomar a todos por tontos Grand groove Corre por mis venas Treintañeras Y no encuentro la manera Me la invento de veras Creo que ya te desespera Pero tranquilo La acera será toda tuya Yo despilo al filo de la espera Oh yeah Si le pongo flow Entonces veo Como empiezas a pillar el show Porque si solo somos frases Tú eres carne de cañón Solo un envase En otro estante Carente de precisión All this hour should be done Crack it 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2